Tú y yo, frente al mar, te acuerdas de mí, ¿dónde estás? Yo quisiera verte, convencerte, de que vuelvas otra vez a quererme Fue tan mágico, melancólico, tan nostálgico, tan ilógico Volver a perderte, quisiera volverme Y otra noche yo en tus brazos perderme Hablando como tú y yo, si nadie puede hacerlo como tú y yo Y nadie como tú me conoce, yo no sé A quién llamo cuando lleguen las doce Baby, como tú y yo, si nadie puede hacerlo como tú y yo Que nadie como tú me conoce, yo no sé A quién llamo cuando lleguen las doce Ay, no, 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 yo no toco Ay, no, nena, solo duermo pa' verte, pa' soñarte un poquito Cómo extrañé tu boca y esos ojos bonitos Fuimos los más lindos que hay No me digas goodbye, no me digas goodbye Si esto era guay Una guerra de besos que a ti te ponía loquito La camisa que dejaste, yo esa no me la quito Vuelve a darme un besito, baby, a quererme bonito Yo quiero devolverme ese veranito Bailando como tú y yo Si nadie puede hacerlo como tú y yo Que nadie como tú me conoce Yo no sé A quién llamo cuando lleguen las doce Baby, como tú y yo Si nadie puede hacerlo como tú y yo Y nadie como tú me conoce Yo no sé A quién llamo cuando lleguen las doce 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 Gracias por ver el video.